Si me amas Y convénteme que para ti ya no existe otro amor Y que tú siempre serás parte de mis días Abrátame y bésame y llévame hasta la locura Y no dejes nuestro amor en un bar donde lo inunde la duda Demuéstrame, enséñame, comparte todo si deberás Soy tu única inquietud, tu ansiedad y da mi amor de mil maneras Junto a ti todo es tan maravilloso Y me puedo ver contigo para siempre vida mía Pero a veces, no sé si todo es mentira Necesito que me afirmes que me quieres todavía Abrátame, convénteme de que mi amor es tu locura Y que solo para mí es tu amor, tu cariño y tu ternura Y bésame, entrégame con hechos que en verdad me quieres De tu mundo he sido yo, no hay nadie más Dime que por mí tú te mueres Abrátame y bésame y llévame hasta la locura Y no dejes nuestro amor en un bar donde lo inunde la duda Demuéstrame, enséñame, comparte todo si deberás Soy tu única inquietud, tu ansiedad y da mi amor de mil maneras Y no dejes nuestro amor, tu ansiedad y da mi amor